26 minutos, Dawson abandona el arco para dar indicaciones a sus compañeros, a Cachila Arias que va a transmitir al resto de los atacantes, vendrá el tiro libre que va a hacer Peñarol va a pegarle el Pachi Carrizo con el Rusito Oliveira para el cabezazo Damián Musto para el cabezazo Edgar Elizalde, para el cabezazo Pentancur viene Cachila Arias buscando la apertura Peñarol, Carrizo con Oliveira calle de la izquierda, desde la de Mañani, viene el envío del Ruso tiró la pelota sobre el área, devolvió Telechea viene a buscarla para Peñarol en la media cancha, el Vasco, el Vasco la tira revolver sobre el área, despide la saga de Deportivo Maldonado tomó Musto, Musto coloca para Carrizo, Carrizo aparece por el sector de la izquierda toca para Musto, muy bien, la aguanta Musto, pasa por detrás Carrizo viene para Carrizo, va a tirar, tiró, le quedó para Pentancur, está ¡Gol! 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 Con el 1 a 0, 27 minutos, lo hace Juan Manuel Ramos Tenía la pelota muy cerca del área y esto siempre es un peligro para cualquier equipo que quiere defender y Peñarol la verdad que lo viene teniendo muy inspirado a Carrizo Deportivo Maldonado no le da una referencia no lo trata como un jugador que hasta ahora es la manija de Peñarol incidió un montón aunque el tiro al arco fue cortado, interceptado por Ramos para hacer este uno de los goles más importantes también en su carrera Justo con el trámite del partido Peñarol lo buscaba, era más otra muy buena jugada del argentino Carrizo y de Musto que le devuelve una pelota que le clarifica el panorama que es cierto que le quiso pegar al arco lo interceptó Ramos la definición del lateral izquierdo fue muy buena lo gana bien Peñarol golazo de Cololó Sport 8-90 22 minutos vendrá el tiro libre que va a ser Deportivo Maldonado la pelota acomodada en la mitad de terreno ganando Peñarol por un tanto contra cero con gol a los 27 minutos del futbolista Juan Manuel Ramos ha parado el cambio de Rodrigo Sarabia el entrenador Mauricio Larriera van a buscar el golpe de cabeza a los zagueros Deportivo Maldonado va también Facundo Píriz va Enzo Borges allá viene la pelota, sale Dawson, se le escapa va a tocarla atrás, Borges tiene el gol remató, gol 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 Amarga Vesuvio gol de Deportivo Maldonado Enzo Borges salió Dawson no pudo quedarse con la pelota quedó bollando un entrevero en el área de Peñarol y una vez más el Riverén se le mete un gol al conjunto Mirasol 23 minutos Enzo Borges aprovecha había levantado mucho el ataque con la entrada del fronterizo el partido 1-1 que error de Dawson, incide notoriamente en la jugada, una situación bastante fácil para ir a buscar a la pelota, no hay posición adelantada cuando el arquero sale no hay alguien que lo moleste, que lo cargue el toque de atrás es hacia atrás de Musto, no hay ningún argumento para creer que el gol no vale lo que si vale son los números de Borges cada vez que juega contra Peñarol le hace un gol, no importa con quien esté jugando ni el torneo la importancia de tener un 9 y un jugador que pese a que había amarrado algunas chances la siguió buscando y acá hay un mérito también de Lima que cuando le pica la pelota a Musto después del error de Dawson le intercepta, le toca la pelota y lo habilita claramente a Borges que resolvió de una manera estupenda y le permite a Deportivo Maldonado igualar el partido en el campeón del siglo Golazo de gol ¡Sport 8.90!